Algún día te tenías que tirar Pero haces un bajón Que tenga que ser yo El que te dé la mala noticia Pero es mejor así te rescatas Y la dejas Y la descartas Porque ella te engaña Cuando vos te vas como un panchón A trabajar Porque ella te engaña Cuando vos te vas como un loco A trabajar Como un panchón A trabajar Algún día te tenías que tirar Pero un guacho es un bajón Que tenga que ser yo El que te dé la mala noticia Pero es mejor así te rescatas Y la dejas La descartas Porque ella te engaña Porque ella te engaña Cuando vos te vas como un panchón A trabajar Porque ella te engaña Cuando vos te vas como un loco A trabajar Como un panchón Como un panchón El que te vas como un panchón Como un panchón Y la dejas S fear... Gracias por ver el video.